No sabes bien que me muero por rozar tu piel, baby, yo sé que también fallé Perdóname, perdóname si te hice llorar, si te hice sufrir, 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 discúlpame si no te valoré Si yo te lastimé, no te quiero perder Perdóname, bebé, si yo te fallé, si tu corazón yo lastimé, si de casualidad te descuidé Perdóname, bebé, tú no sabes cómo hiere que de mí te alegué, si tú me amas dime por qué no vuelve, tú no sabes cuánto duele Estar sin ti, dime si queda algo de tu amor, cómo parar este dolor, si no te tengo Perdóname, perdóname si te hice llorar, si te hice sufrir, 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 discúlpame Perdóname, perdóname si te hice sufrir, si no te valoré, si no te valoré, si yo te lastimé, no te quiero perder No te quiero perder, estoy pagando, ya lo ves, todo fue un error, escúchame, bebé Si me dejas solo, yo moriré, ya no puedo más con esta soledad, necesito verte ya, vuelve, vuelve Perdóname, perdóname cariño, si te he fallado, yo quiero tenerte por siempre que a mi lado Perdóname, perdóname cariño, si te hice sufrir, perdóname si te hice llorar, si te hice sufrir, si te hice sufrir, si te hice sufrir, si te hice sufrir, discúlpame si no te valoré, Si te lastimé, no te quiero perder Perdóname, perdóname cariño, si te fate sufrir, sí te hate ja, vuelve Si te Jesucristo Perdóname, perdóname cariño cariño, si te hace sufrir, si te... Si te hace sufrir, sí te dec